¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Idem da se pobijem, dragi rani pijani, idemo na te pusi, prese bambi vodrimo, i život mu dajemo. Rekas, prese bambi vodrimo, ište, prese bambi vodrimo, ište. Idem da se pobjene, prese bambi vodrimo, ište, prese bambi vodrimo, ište. Ne me svojšo, prese bambi z dnevo, prese bambi vodrimo, ište, prese bambi vodrimo, ište, prese bambi vodrimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!